Rock and roll Me llamo Archie Para grandes gustos de mi familia Pues he salido Cómico Vamos que soy maricón Mis padres no aplaudieron tanto cuando se lo conté La policía no tendría absolutamente nada que hacer En el momento que cargasen saldrían las desviagas ¡Eeeeh! Soy compañero O tendríamos a las drag queens también ahí subidas en sus plataformas Andando torpemente como los árboles del señor de los anillos